Vale, vamos a ver, vamos a ver si la pongo, vamos a ver si la pongo. Andrés, ¿vos haces una preguntilla rápida de los malabares? ¿Cómo, perdona? Que si vos haces una preguntilla rápida de los malabares es una duda que tienen bastante gente porque pregunté por el grupo y tampoco respondió, mucha gente dijo que no sabía y era que si los malabares en cuanto al vídeo lo tenemos que grabar todo del tirón, tanto todas las progresiones como ejercicio y todo lo que hagamos, todo del tirón o si podemos grabarlo por separado y luego unirlo en un mismo vídeo. Vamos a ver, yo realmente es que, vamos a ver, te lo voy a decir ahora mismo, ¿estáis viendo la página? ¿Se ve la página web? Sí, sí. Pues entonces yo, la verdad es que no me acuerdo y lo que hago es que voy a tareas, voy a malabares y vamos a ver, está en construcción, parte de la evaluación final de malabares. Se realizará entrega, se realizará con tres pelotas, se realizarán todas las pruebas en el suelo, un vídeo con grabación horizontal sin montar, se subirá a carpeta compartida en Drive y luego aquí especifica más, el vídeo no se grabará en la facultad, sino que lo grabaréis en vuestra casa, en el lugar donde tengáis disponible. El vídeo se subirá a vuestra carpeta de Drive, el vídeo se grabará en horizontal, lo puede grabar otra persona, el vídeo ha de verse bien para el lanzamiento y la recepción de las pelotas de frontend y en el mismo plano han de estar todo el recorrido de las malabares, tanto en el lanzamiento como en la recepción. Y aquí hay que enviar unos vídeos indicando el enlace al vídeo de las recepciones, compartiéndolo, solamente al subirlo a la carpeta de Google Drive compartida, queda compartido con los tres profesores y un máximo de tres vídeos, no se montan ni nada. Vale, y esos tres vídeos tú puedes separarlo como tú quieras y hacer... No, 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 un solo vídeo. La idea, aquí pone, aquí pone, la idea es que todo esté en un vídeo, pero si se os cae la cámara o el móvil, etcétera, podéis hacer otro vídeo, hasta un máximo de tres, pero preferible uno con grabación continua. Si se realiza montaje, se penalizará gravemente. Vale, ¿y tenemos un solo intento o...? No, el examen será igual que al iniciar en la parte de suelo, más las profesoras que tendrán todos los pasos, los turcos, los turcos, tal. Se tendrá en cada parte del examen dos intentos. Vale. Todo esto está puesto en las recepciones. ¿O no hace falta llegar a las 30? Es decir, ¿tenemos que llegar a 30 recepciones en cada ejercicio o...? Yo lo que quiero es que llegue a las 30. Claro, por eso digo, porque a lo mejor lo están haciendo muy bien y llega un ejercicio que, por lo que sea, pues lanzan más la primera bola... No pasa nada, tiene dos intentos. 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 Y ahora, otra cosa que yo os pondré, además de esto de lo que se especifica y tal, ¿cómo deberíais planificar la grabación? Os lo voy a poner, por ejemplo, os voy a decir. Primero ensaya cada uno de las progresiones y de las cosas que vas a hacer. Haz los formularios referentes a eso. Después vuelve a calentar un poquillo, prepara la cámara, prepara tal y ponte de esta forma. Eso os lo voy a poner también. No me ha dado tiempo, pero este miércoles lo tenéis, pero por lo cual estaría bien que os lo leyesais. Los formularios no están adecuados. Al de aquí para abajo estaba en lo otro, pero aquí va a ir saliendo toda la información y cuando ponga aquí que está acabada, estará acabada toda la información. Pero vaya, que está bastante claro el tema ese. Las preguntas que tenías están puestas ahí. Por ejemplo, hay que hacerlo con tres pelotas de front-end. ¿Vale? Y los comentarios hay que hacerlo en documento 5. Una cosita, tú a ti te pueden salir muy bien por separado a lo mejor, pero yo pienso que quizás al hacerlo todo de seguido pueda haber un poco de interferencia entre un ejercicio y otro, porque a lo mejor terminas de hacer uno y tienes todavía automatizado en la cabeza cómo estabas haciendo ese y cuando pasa al siguiente te puede... Pero yo lo que quiero es que aunque hemos tenido ese problema de las circunstancias del COVID y todo esto, pues lo hagamos de la forma más similar a como sería en la facultad. Entonces en la facultad lo haríais varios a la vez y seguido. Pues yo lo que quiero es que lo hagáis seguido y es también por el tema de los vídeos y no quiero que los mantéis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es un poco la idea, que lo hagáis todos seguidos. ¿Sí? Una pregunta. ¿Lo que es la evaluación será sobre el número de recepciones que tengamos o sobre la mejora de individual o cómo? Pues mira, eso es muchísimo más complejo de lo que te crees. Se hará de todo eso, pero se hará de primero de cosas tan simples como lo que te voy a decir, que es que yo voy a decir que me entregues, por ejemplo, que me pongas los comentarios con enlaces a los puntos. Si yo, por ejemplo, me pongo a evaluar y me dice en el minuto 3.18 empieza tal. Yo le doy al minuto 3.18 y me sale un vídeo de una cosa que no tiene que ver nada con eso, pues no voy a seguir evaluando. No entiendo lo que te digo. Entonces, hay muchas partes, pero sí, voy a evaluar tanto la progresión como la evolución que habéis tenido dentro del entrenamiento, como el seguimiento a través de la hoja de ECEP, como la ejecución final hasta donde habéis logrado realizar. Hay algunos que partían de mente, saber algo, y hay muchos de esos que partían en saber algo y no han progresado más. Sin embargo, hay otros que partiendo de saber poco han aprendido mucho y otros de sabiendo bastante han aprendido muchísimo más. Entonces, pues, todo eso lo iremos valorando. No es solamente a ver a cuánto ha llegado. Eso sí, en cada progresión, pues, que llegue más o menos a 25 o 30. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Pues, ahora, mira, nada, perfecto. Mira, ahora voy a decir varias cosas relacionadas con preguntas y respuestas que van surgiendo, que me habéis hecho varias preguntas similares a esta y luego errores encontrados de una forma masiva. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro, pues, me preguntéis ahora sin ningún problema, sobre dos o tres cosas que os voy a mostrar. La primera, vamos a empezar con el tema de los objetivos. Bueno, os pongo de nuevo un objetivo para que lo dejéis claro, para que se quede claro. En general, estoy teniendo muchísimos errores. Vamos a esperar un momento antes de empezar. Las preguntas que tenéis puestas ahí. Las preguntas que tenéis puestas ahí, ahora las respondo. Voy a esperar un momento. Bien, vamos a ver. Ejemplo. Después vamos viendo las estas, ¿vale? Desarrollar habilidades específicas de ataque y defensa en el fútbol. Eso sería, por ejemplo, un objetivo motor. Desarrollar habilidades específicas. O sea, cuando hay un objetivo motor tenemos que poner cosas relacionadas con capacidades físicas, con cualidades físicas, con desarrollabilidades, destrezas, pero no de otra cosa. Objetivos de consecución. Serían los objetivos que nos van a hacer progresar en el juego de forma tangible. O sea, ganemos puntos. Si yo digo regatear para llegar cerca de la meta, si no consigo el punto, eso es un objetivo. Aunque sea de consecución, muy secundario. Poner un secundario y no poner el primario está mal. Es confuso. Entonces, tenéis que poner el primario. Y luego, objetivo meta. Pues conseguir más goles que el equipo contrario a la finalización del partido. ¿Vale? Eso queda más o menos claro. Otro ejemplo. Objetivo. Objetivo motor del juego. Desarrollar la velocidad y la resistencia cardiovascular. ¿Vale? Objetivo en motor. Objetivo de consecución. Robar conos a los compañeros y meterlos en nuestro ario. Como consigo punto, cada vez que robo un cono, perfecto. Ahora, ¿proteger los conos de nuestro aro? Pues no. Si no consigo punto, no. Ahora, si yo pusiera proteger los conos de nuestro aro porque se pierde punto cada vez, sí. Entonces, sí podría ponerlo. Pero lo fundamental, poner con el que se consigue un punto. Y como nada más que quiera que pongáis, por ejemplo, en el póster 1, el objetivo principal de consecución en el documento de texto, ponéis jerárquicamente el principal y los secundarios dentro de los de consecución. Pero no pongáis de otra forma. Y el objetivo meta, conseguir introducir tres conos en el aro correspondiente. Ese es con lo que se acaba el juego o una fase del juego. Ahí, una fase del juego sería ya casi de consecución. Pero bueno, en algunos casos, si son muy diferentes unas partes a otras, podría ponerse así. Y poner objetivos meta para esta fase o conseguir tres conos para esta fase tal y para esta fase tal. Andrés, una pregunta. Por ejemplo, un objetivo de consecución, como tú has dicho, en fútbol sería marcar un gol. Sí. Pero también podría ser que no te marquen un gol. Vamos a ver. Ahí no hay ningún punto. Ahí es un objetivo secundario. Es un objetivo secundario de consecución. Sí, sí. Ese no sería, ¿sabes? Vale, vale. Tiene que puntuar. Exacto. Vale, gracias. Es que, date cuenta, tú tienes que ir buscando la... Que de verdad sea así. ¿Vale? Andrés, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, que yo te iba a preguntar eso de objetivos de consecución. Lo mío, por ejemplo, es una carrera de relevo, ¿no? Entonces, yo creo que lo tengo mal porque yo había puesto como un objetivo uno, dos, tres, dependiendo de si tiene que ir a la patacoja. Entonces, el objetivo de consecución, ¿qué sería? Llegar antes que los demás, ¿no? Vamos a ver. ¿El juego, tu juego, cuál es? Una carrera de relevo. Una carrera de relevo. En esa carrera de relevo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ir de diferentes formas? Claro, primero, por ejemplo, la patacoja, luego en una posición, luego en otra, así. Vale. Bien, pues vamos a ver. Irene, ¿cómo gana un punto en ese juego? Bueno, ahí el objetivo motor, ¿cuál le pondrías tú? Parece que son desplazamientos, pues desarrollar diferentes tipos de desplazamientos y habilidades, no sé, algo así, ¿no? Sí. Y hay habilidades básicas de desplazamiento. Objetivo de consecución. ¿Ahí cómo consiguen puntos? Llegando antes que los demás. ¿Pero les das puntos? A ver, pero claro, tienen que hacerlo bien para llegar antes. Si no lo hacen bien. No, yo no te estoy diciendo si lo hacen bien o mal. Sí, que lo hagan bien. Si van a patacoja, que vayan a patacoja. Pero yo es lo que quiero que penséis. Yo es lo que quiero que penséis. Bueno, para que un juego sea motor, tenéis que darle un objetivo motor. O sea, hay que poner un objetivo motor, quiere decir que el objetivo se desarrolle en cosas relacionadas con las capacidades, físicas, habilidades, etc. Pero para que sea juego, tenemos que poner objetivos de consecución con los que vayan consiguiendo puntos o lo que sea y se progrese en el juego. Y un objetivo meta en el que sepamos cómo se concluye el juego. Ahí, lo digo en muchos casos, es que confundí realizar ejercicios sin tornison con el juego. Cuando tú propones un juego, tendrás que poner algún tipo de puntuación. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos a par en par en clase, cada vez que ganabais se conseguía un punto o una pareja. Pues tú entonces tendrás que poner dentro del juego objetivo de consecución. Conseguir realizar el recorrido el primero y conseguirá un punto. No sé. Es que no sé cómo va a ser. Y luego el objetivo meta al finalizar 10 minutos. Al haber realizado 8 recorridos. No lo sé. Tener más puntos. O sea, terminar el juego con más puntos que el contrario al finalizar los recorridos o al final lo que sea. Porque siempre tienen que empezar. Los objetivos con un verbo. Si me ponéis en el documento de texto, yo aquí objetivo motor, no he puesto antes de desarrollar. He puesto en mi juego que es muy divertido y se juega yo no sé qué, voy a desarrollar. Eso no es un objetivo. Eso es un lío. A mí me tenéis que poner objetivo motor, desarrollar, tal, tal, tal. Luego si queréis poner debajo justificar en otro lado, fuera de los objetivos, ponéis. Yo he hecho este objetivo por este y por esto, os lo justificáis. Pero tiene que empezar con un objetivo y mucho menos en el póster. Si ponéis en el póster, el objetivo de este juego es, no se pone con ningún tipo de preámbulo ni nada previo. Ponéis directamente el verbo. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, vale. ¿Se ha quedado claro, Irina? Sí, sí. Vale. Pues vamos a ver. Lo siguiente. Bueno, pues esto es la idea que quiero que tengáis clara en relación con los objetivos porque tenéis muchos fallos de eso. Y desde luego no poner preámbulos, formularlo en infinitivo y tener claro que tiene que ser un objetivo motor y que tenéis que poner objetivos de logro y consecución progresivos para obtener puntos que al final esa suma de esos puntos, lo que sea, nos dé el objetivo meta del juego que sea ganar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva que es solamente haceros una pequeña reflexión en relación a cómo algunos han presentado las cosas. En estos días de la semana pasada habéis estado presentando los juegos motores 1. Tenéis que presentarlo con un enlace corto, ya sea con punto temporal o no. Entonces, de esos 18, lo digo para que veamos el nivel de cómo se están poniendo las cosas, de esos 18 presentes, de estos que he cogido, he cogido al azar unos cuantos enlaces, los que estaban en un sitio los he recortado directamente y los he pegado aquí. De 18 hay 10 mal y 8 bien. Ahí, cuando me lo presentéis al final, directamente os pondré un formulario en el que os diga ponme estos enlaces de tal cosa. Y si lo pones incorrecto, directamente ya no voy a evaluarlo, te voy a dar por negativo. Entonces, quiero que lo veáis, que lo pongáis bien. Bien, y para que lo pongáis bien, ahora vamos a repasarlo un poco, todo de una forma muy rápida, porque es que lo vamos a utilizar también la forma de poner enlaces, para poner los enlaces en la evolución de malabares y también en vuestro juego motor 1, etc. Si estamos en YouTube, el enlace aparece aquí, debajo del vídeo, en la parte inferior derecha, pone compartir. Si hacéis clic ahí en compartir, aparece este enlace corto. Entonces, es el que tenemos que decir copiar y copiamos ese enlace corto. Y ya tendríamos el enlace corto para ponerlo. En YouTube sale de forma automática, o sea, que es lo más sencillo. Hay algunos que directamente no llegan ni a eso. Y creo que el copiar el enlace de arriba, que es muy largo, cuando hemos dicho que este es el que hay que copiar, es algo que no entiendo. Bien, si nosotros además queremos que el enlace llegue a un punto temporal, al punto 308, a mí me decís, es que yo te quiero indicar en tal vídeo, tal cosa. Y me dejáis el enlace sin punto temporal, pues va a ser muy difícil llegar a ese punto. Por lo cual, tenéis que ponerlo con el enlace temporal para que pueda verlo directamente. Bien, ¿cómo están compuestos los enlaces? Pues bien, los enlaces a los puntos temporales concretos de un vídeo, por ejemplo, queréis que en el minuto 8, 17 segundos, donde vosotros queréis decirme que hay una organización similar a esta que tú vas a hacer en tu juego, entonces, cogeis y recogéis este enlace corto. ¿De acuerdo? Ese enlace corto es el enlace que nos llevaría al vídeo completo, pero cuando lo recogéis y le hacéis clic en el punto 8, 17 en YouTube, aparece esta zona en verde, que sería la parte del enlace a vídeo, unas letras aquí, que son una interrogación, una T, un igual, más un número. ¿Qué es ese número? Bueno, pues esta parte roja en total es la parte que hay que añadir para llegar a ese punto del vídeo. Bien, ¿qué significan estas cosas de cómo está el enlace? ¿De qué lo compone el enlace? Pues el enlace está compuesto de esta parte verde, que es la que vemos que es la parte del enlace a vídeo corto, más la parte que hay que añadir un punto, al punto para que vaya a ese punto. Ese 497, ¿qué significa? Si yo he dicho que íbamos al punto 8, 17, pues nos damos cuenta que 497 es la relación con 8, 17 de esta forma. 8 minutos, si multiplicamos 8 minutos por 60 segundos, nos da 480. Si le sumamos los segundos, nos da 497. Y nos damos cuenta cómo esta parte sería enlace corto, más interrogación T igual y 497. Esto sale automáticamente en YouTube, pero para los malabares, como tenéis que hacerlo en Google Drive, como tenéis que hacerlo en Google Drive, como tenéis que hacerlo en Google Drive, tenemos que hacerlo de una forma diferente. Y tendríamos que añadirle esta partícula que ahora lo veréis. Perdonad un momento porque es que en la sesión anterior se me ha olvidado decir dos cosas. Y era que la semana pasada hubo un problema y era que rellenasteis mal un enlace a un formulario de unas preguntas que os puse. Entonces, era el formulario que teníamos de la semana pasada. Entonces, os lo voy a poner en el chat para que lo hagáis y también se lo paséis a los del grupo, a los del otro grupo. Y además, para esta semana, una cosa que tenéis que tener para malabares, que se me ha olvidado totalmente en el otro grupo, es un formulario que quería que hicieseis, que ahora mismo os lo paso, que ahora mismo os lo paso, que es con lateralidad. Esperad un momentillo, que no lo encuentro. Vamos a ver. Bueno, ahora en un momento lo miro. Vamos a seguir con esto, pasarle el formulario ese también a los otros compañeros del otro grupo. Entonces, tenemos 8 minutos, 8, 60 segundos, por 60 segundos que tiene un minuto, 480 más 17 segundos, total 497. ¿De acuerdo? Ese sería la partícula. Ahora, si pasamos a lo siguiente, vemos que el enlace a YouTube lo vemos, parte del enlace, la verde, más estas tres letras y el 497. Los caracteres que hay que poner serían interrogación T igual y 497, de tal forma que ahora, cuando tenemos un enlace temporal, por ejemplo, pues, este es un enlace temporal concreto a YouTube, corto, perdón, un enlace temporal, este es un enlace corto y este es un enlace corto a un vídeo en Google Drive, porque vosotros vais a tener que subir el vídeo de Manavaria a Google Drive. Por lo cual, para hacer las enlaces temporales, para que digáis, por ejemplo, del minuto 3.15 al minuto 3.40, estoy realizando cascadas. Pues, entonces, tendréis que utilizar este vídeo y añadir los puntos temporales, estos puntos temporales, para que lo quieses, diciendo, poniendo los minutos correspondientes a cada una de las fases. Si es el minuto 3.17 o 3.20, tendréis que multiplicar 3 por 60, más los 17 segundos, y poner aquí, pues, si hemos dicho 3.17 sería 3 por 6.18, más 20, serían 200, tendréis que poner 200 segundos, ¿de acuerdo? Vale, bueno, esto era ahora otra cosa. Ahora, pregunta, ¿tenía alguna pregunta en relación a esto? Perdón, es que no hay nadie, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo se hace el enlace para lo de Malabar en Drive? ¿Cómo, perdona? Espérate un momento, perdón, es que se oye de fondo como un eco, o yo por lo menos lo he oído. Dime. ¿Cómo se hace lo del enlace en Drive? ¿El enlace? Para evaluación de Malabar, pues, vale, os lo vuelvo a poner, mira, ahora mismo te lo pongo, mira, en Drive, que tenemos que sería este enlace, nos saldría este enlace largo, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Yo voy a, espera un momento, que te lo busque. Bien. Yo voy a, ahora, mira, yo tengo aquí las grabaciones de las sesiones. Si yo voy, me pongo encima del vídeo, le doy al botón alternativo, le doy a compartir, que tendrá que ponerlo por aquí, por algún lado, añalir, tal, tal, no, aquí, compartir, le doy a compartir, entonces me aparece esto, le doy avanzado, y aquí me aparece el enlace. Lo copio, copio ese enlace, y ese enlace sería el que yo, por ejemplo, si estoy, si estoy en, en el texto, que eso de otra forma lo íbamos a ver después, pero, está bien que lo hayas dicho ahora, me voy a un documento de texto, y en el documento de texto quiero poner, aquí el vídeo, vamos a suponer que fuese aquí lo de la evaluación de malabares, pongo, cascada, cascada, de, vamos a suponer, 230, de 230, a, para tratar, entonces, la, el 230 este, ¿cómo lo pondría? Si ya es 230, y ahí no, lo que tendría que hacer es, esto, señalarlo, ponerle, que voy a, hacer un enlace, y pego el enlace, vale, pego el enlace, pero además, en ese enlace, perdón, lo he hecho mal, porque no se ha puesto el enlace, el enlace, pegar, y aplicar, pero la verdad, un día, me quedé un segundo, para un momento, entonces, yo tengo ahí, ese, eso, pero, para llegar al punto temporal, para llegar al punto temporal, porque ese sería el enlace del vídeo completo, para llegar al punto temporal, tendría que copiar, esto, estas tres cosas, control C, lo pongo aquí, lo edito, lo edito, y, vengo aquí, al final, y le doy a, vamos a ver, control V, entonces, ahora, dos treinta, cuántos segundos son, si multiplico, sesenta por dos, sería ciento veinte, más treinta, sería ciento cincuenta, si yo le doy, a, ese, enlace, se habría convertido, en un enlace, que va a un punto temporal, del, de ese vídeo, al minuto, dos treinta, lo único que esto tarda, en cargar, a ver si, a ver si, control, te hemos dicho, y, cuento, si esto va, habéis visto, va al punto dos treinta, de acuerdo, esa es la idea, vale, esa es la idea, eh, pregunta, pregunta, Andrés, para probar los malabares, ¿tienes que hacer todas las progresiones? No, yo, si he llegado a la cascada, y me he quedado ahí, y no has hecho las de, las de rebote, si, he hecho el rebote, y la cascada, pero las otras dos de la cascada, pues no, ya no he llegado ahí, porque no me salen, si, las he hecho las tres, y la cascada, y la cascada normal, tenéis que hacer tanto de rebote, como de lo otro, y, y por lo menos que se os vea cierta soltura, y llegar a 25 o 30, pero que no es solamente eso, no es que te quieras decir, en, en algunos, pues será la evolución, en la progresión que han tenido, y también cómo habéis hecho el seguimiento en Google Drive, o sea, y también incluso cómo habéis hecho la evaluación inicial, y cómo habéis hecho la evaluación final, si alguien no ha hecho la evaluación inicial, o alguien no ha hecho la evaluación final, pues lo tiene complicado, ¿vale? O sea, que son muchas cosas, entre ellas, el logro que habéis obtenido, ¿de acuerdo? Bien, me he equivocado de transparencia, vamos a... Sí, 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 dime. Una vez que hemos arreglado los fallos que teníamos en el juego, motos tradicional, ¿cómo te hacemos saber que lo hemos hecho? Es que la fecha sea más adelante. Pues en esta fecha, cuando lo tengáis enviado, en esa fecha es cuando habrá que enviarlo, y entonces ya lo evaluaremos en esa fecha. Pero enviarlo, ¿a dónde? Porque eso está en Drive, ¿no? 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 Las instrucciones, ahora también se ha que hacer primero, la entrega del juego motor, perdón, la entrega de los juegos malabares. También os pondré cómo hay que entregar el juego motor tradicional, ¿de acuerdo? Vale, vale. Bien, ahora quería seguir con... Sí, dime. ¿Sí? Vale, espera, voy a acabar... Sí, dime. Se oye fatal. Lo que ha dicho Miguel, que es que... propusiste que... Andrés, ¿me escuchas o no? Sí, sí, dime. Dime, dime. Que lo que ha dicho Miguel, en el blog pone que hay que... va a haber un formulario para entregarlo, el juego motor tradicional y luego hay que subirlo a Prado, pero el formulario no está. Perdona, no sé qué lo va a poner después. Perdona, espera un momento, es que te entendí regular, empieza desde el principio. Dime. Dime, dime. Que para entregar el juego motor tradicional... Sí. En el blog pone que va a haber un formulario, pero ese formulario todavía no está. No está. No está, Que me imagino que lo pondrá después y también pone que hay que entregarlo a Prado. Eso se entrega cuando ya sea la fecha o ahora. Cuando ya sea la fecha, ahora mismo no hay que entregar nada. Ahora mismo no hay que entregar nada de juego motor tradicional. De hecho, el juego motor tradicional, creo que la fecha la tenemos, no lo sé muy bien, pero puede ser como del 15 a... No lo sé, por ahí. Creo que lo tengo puesto por aquí, pero ahora mismo no lo recuerdo cuál es la fecha. Pero ahora mismo lo que tenemos es el juego motor... Perdón, los juegos malabares. El juego motor tradicional será del 11 al 18. Antes del 11 os pondré toda la información para que lo tengáis. O sea, en esta semana os pondré la información para que empecéis a enviar los malabares y también para el juego motor tradicional. Pero todavía no está subido. ¿De acuerdo? Andrés, una pregunta en cuanto a los malabares. ¿Una bola lanzada al aire cuenta como uno o un ciclo de tres cuenta como uno? No, no. Lo que cuenta al aire es cuando esa bola que han lanzado hacia arriba la coge. O sea, lanza una bola y la coge, ese es un uno. Vale, vale, vale. O sea, no es un ciclo de tres. En un ciclo de tres habría tres lanzamientos y tres recepciones. Lo que cuenta, además en el examen inicial también estaba puesto, es recepciones. ¿Cuántas recepciones has realizado? No repeticiones, recepciones. Vale, vale, vale. Gracias. Vale. Bien, pues vamos a seguir que hay algo muy interesante que está relacionado con esto, que también está relacionado con cómo había entregado algunas cosas y es, bueno, lo de copiar. copiar, tenéis una confusión en qué es copiar, qué es referenciar, qué es citar. Entonces, muchos de vosotros directamente es que habéis hecho una copia por no haber hecho bien la referencia o lo que sea. Entonces, quiero que sepáis que existe una determinada forma de citar, que citar es fundamental para proporcionar conocimiento, para reconocer el trabajo anterior en vuestro tema de otras personas o para dar crédito a las propuestas que vosotros realizáis y para argumentar vuestro trabajo. Entonces, para eso es fundamental citar de forma adecuada. Hay dos formas básicas para presentar una idea o citar qué. Si la citamos directamente o textualmente, que es copiar y pegar. O si parafraseamos, que es a lo que se le llama una cita indirecta. Entonces, también hay otra forma que es cómo introducimos el autor, cómo citamos a ese autor, cómo ponemos al autor dentro del texto. Si el autor, hablamos del autor dentro del párrafo, sería una cita narrativa y el nombre estaría dentro del párrafo. Y si ese autor está, no hablamos de él y no hablamos de él en el párrafo, sino que solamente ponemos la cita, la ponemos con su apellido entre paréntesis. Y ahora vamos a ver variar. Cita directa. La cita directa, sí. Una cosilla relacionada. Toda referencia debe ir acompañada de una cita en el texto o no necesariamente. Sí. Lo normal en todos los documentos hay dos formas de... Eso que me has comentado es la diferencia que existe entre bibliografía y referencia. Cuando decimos bibliografía significa que tú te has apoyado en esa bibliografía pero no lo has citado en el texto. Entonces, el autor no aparece durante el texto pero has puesto la bibliografía en la que tú te has apoyado. Pero como yo quiero que lo pongáis en el texto tenéis que poner la cita en el texto y abajo no sería bibliografía sino referencia. Eso que tú has dicho justamente en tu pregunta es la diferencia existente entre referencias y bibliografía. Vale. Pero si yo por ejemplo esa referencia esa página web la estoy utilizando durante todo mi trabajo o sea, durante todo el texto ¿cómo voy a estar? No voy a estar citando todo el rato. Pero hombre, pero no, pero lo acitarás para la que te interese. Dices este documento o lo que sea me ha interesado para tal cosa. Entonces, las pones en los dos o tres sitios y lo has utilizado para muchas partes pues las citas en dos o tres sitios. Claro, es que si por ejemplo por un lado dice el tiempo por otro lado esa misma página dice los objetivos pues la cita no pasa nada no pasa nada porque la cita es varias veces durante el texto que es lo adecuado porque aquí os estoy poniendo como es lo que quiero indicaros cómo poner la cita y luego la referencia solamente pondría una. Esa es la idea. Mira, pues vamos a seguir con esto porque es que creo que va a ser muy lucrativo. La cita directa. Cita directa pueden ser cortas que son hasta 40 palabras o en bloque que son más de 40 palabras. Cuando estamos en esta cita de cortas lo podemos poner dentro del mismo párrafo. O sea, dentro del mismo párrafo ponemos dos puntos ponemos comillas y aquí vemos cómo es una cita corta y además entre paréntesis no hemos hablado en todo el texto del autor. Entonces ponemos al final entre paréntesis el el apetito del autor el año y como es una cita textual o sea que es directa lo hemos copiado y pegado este trozo que está entre comillas lo lo ponemos hay que poner en la página la página donde se encuentra. Luego otra cita que es también corta directa y narrativa es lo mismo pero en vez de poner aquí el autor lo hemos introducido dentro del texto y ponemos para tal autor para sabater tal 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 ponemos lo mismo entre comillas y aquí ya no aparece el autor sino que aparece el año y la página ¿de acuerdo? Ahora cuando citamos en bloque y lo vamos a poner con una cita entre paréntesis todo esto está copiado y pegado directamente del libro o del sitio donde lo hayamos cogido entonces por eso aparece con un sangrado con una tabulación hacia adentro el párrafo y entonces al final vemos como aparece apellido año y la página ¿de acuerdo? está entre paréntesis en todo el texto aquí no no hemos hablado de ninguna forma del autor ¿de acuerdo? y aquí si hemos hablado en la parte relacionada con el autor hemos dicho pues aquí ocurre tal cosa tal 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 y aquí hemos copiado y pegado y por eso es narrativa y al final aquí nada más que aparece año y la página este tipo de citas directas normalmente no se utilizan y debe de utilizar las citas indirectas que son las que vamos a ver ahora la que ponemos entre paréntesis es cuando en el texto que estamos parafraseando aquí no es copiado y pegado literal sino que lo hemos escrito con nuestras palabras ponemos pues ese contenido y al final ponemos entre paréntesis el apellido del autor y el año y no hay que poner la página y en la y en la y en la me están preguntando si en el vídeo tal pero es que ahora al final acabo como hay que citar en vídeo y como hay que referenciar en vídeo entonces la narrativa y así ya sabéis como tenéis que citar otras cosas que encontréis en el documento para el juego motor tradicional que si son citas de este tipo y en el documento si habéis encontrado otros libros entonces la narrativa ya hemos introducido el nombre dentro del texto y lo parafraseamos y entonces aparece el nombre fuera del paréntesis en el paréntesis solamente el año esas son las diferencias la cita indirecta parentética y la narrativa este tipo de cita son las que vais a utilizar habitualmente ahora en las referencias como otra pregunta es como referenciáis el libro pues bueno vamos a suponer que eso fuesen los otros pero bueno ahora es la referencia directamente en youtube tenemos este sería un tipo de referencia en tutorial en la que ponemos el año o el grupo o lo que sea de los autores año la fecha del mes y entre comillas pero entre comillas no en cursiva ponéis el título y luego en corchetes se pone vídeo punto youtube punto y el enlace corto aquí han puesto un enlace corto diferente porque utilizan otra cosa pero sería adecuado poner el enlace corto que os proporciona youtube bien vamos a verlo en un caso más normal en una sesión de las que hemos grabado puestas teóricas nombre iniciales año fecha de este y el el entre en cursiva el título ponemos vídeo youtube y el enlace corto bien pues ahora como sería una referencia comentada pues la referencia comentada sería esta referencia con el comentario en el minuto tal tal el vídeo se describe una dinámica socializadora que he utilizado en mi juego para la distribución de tal y aquí has puesto hasta el enlace al vídeo ese enlace al vídeo es que hemos seleccionado esto y lo hemos puesto como hemos dicho antes para que vaya directamente a esa zona del vídeo y en el texto si yo hubiese puesto en el texto en lo anterior era la referencia que aparecería aquí referencia aquí ya sería la cita de un vídeo en un texto pues sería en el minuto 10.40 y me pone el enlace para que se pueda llegar allí y en el caso de que no pudieseis ponerlo bien ponéis en el minuto 10.40 y aquí entre paréntesis ponéis el enlace corto con punto temporal para poder llegar entonces decía en el vídeo tal hay una dinámica socializadora de no sé qué y al final ponéis cita parentética o si queréis introducirlo ponéis una cita narrativa pero este es mi consejo más práctico y más sencillo ahora pues ya hemos acabado es así es así de sencillo es así de sencillo y y ya está preguntas venga vamos a las preguntas que yo sé que hay varias preguntas venga vamos a ver teníais escritas algunas cosas o ya hay algo que teníais escrito Andrés vamos a ver un segundo espérate que tenía varias preguntas para que día el examen de malabares eso lo tenemos puesto toda esa información está puesta aquí parte de la acción lo veis lo podéis ir mirando vamos a seguir y en la carpeta de Day ¿dónde se sube? lo subís directamente a la carpeta de Day no hay que hacer ninguna carpeta más ni nada subidlo directamente ya os diréis como tenéis que ponerle el nombre y eso Pedro del Cerro entonces si te equivocan un enlace ya está suspenso no pero no te equivoques es que esto es una cosa que no hay que equivocarse entonces no es que estés suspenso por haberte equivocado en un enlace pero yo lo que quiero es que prestéis más atención ahora para entregarlo y entonces si la evaluación va a ser más negativa porque directamente voy a poner filtros para que cuando rellenéis el formulario sean adecuados los enlaces los enlaces cortos o enlaces cortos temporales si llegas a 30 debes seguir o ya para os lo indicaré en cada una de las profesiones porque creo que algunas no me acuerdo si había que llegar a 60 ya no lo sé pero eso os lo voy a poner todo no sé si en las que eran con una mano pero eso os lo pondré Francisco José Andrés yo te mandé un correo ah vale Francisco José ya te respondí a esto el problema que tuvimos fue que yo te respondí que fue el día 15 de marzo creo que era o algo así perdón el día 15 de abril que ya el día 15 de abril te respondí que los mensajes de plato los estuve respondiendo de forma continua pero el problema fue que no llegaban entonces como yo supongo que habrá seguido estas clases te habrá dado cuenta de la dinámica y podías haber hecho cualquier otro tipo de preguntas relaciona a esto ahora enlace a formulario ah eso lo he mandado yo si el si el de pregunta 12 ya lo hicimos lo hacéis de nuevo que no pasa nada por favor no 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 lo hacéis de nuevo si la pregunta el de pregunta 12 lo hicimos no lo hagáis que es que ahora yo quiero pasaros otro formulario que es el formulario de lateralidad que es que era el que os tocaba hacer esta semana pero el formulario de lateralidad es el que os voy a pasar ahora mismo ¿de acuerdo? sí bien el formulario de lateralidad vamos a ver gracias Gracias. Ese es el formulario que tenéis que haber rellenado hoy. Por favor, pasárselos también a los del otro grupo. Mencía de él, sí, ya lo pasaron. ¿Hasta dónde llegan los malabares obligatoriamente? Hay que hacer lo máximo posible. No estéis pensando nada más que es obligatorio o no, pero por lo menos tenéis que hacer progresiones en lanzamiento y progresiones en reboot. Perfecto. Francisco José, creo que se ha equivocado de chat. Si lo hicimos bien, lo volvemos a repetir el formulario. Sí, por favor, si hicisteis bien, aunque hicieseis bien el formulario de las, no sé si eran 20 preguntas o lo que fuera, o 15. No, eran 12 preguntas. Esta pregunta, por favor, repetidla. Es para recogerlas todas juntas. Vale. Como te hicimos, ya hemos escondido los fallos. En lo de indicar los fallos, ya os digo que luego pondré una fecha para el juego motor tradicional. Lo de Gonzalo, ¿qué texto vamos a cambiar en el vídeo? No, estoy explicando las citas y referencias para el vídeo y también para que lo tengáis porque hay algunos que también quieren poner texto. Si yo en mi juego 1 no he cogido nada de ningún autor ni ninguna página tengo que citar obligatoriamente alguna, lo que tienes es que fundamentar tu juego. Si no fundamentas tu juego, no va a estar bien. Hay que fundamentarlo y además eso lo vamos a explicar sobre todo en el juego motor 1. Hay que explicarlo muy detenidamente porque tendréis que fundamentar en función a los mecanismos que se utilizan en vuestro juego. Francisco José dice, pero yo tengo que grabar hasta dónde he avanzado todo el examen completo. Hay que hacer el examen completo de malabares con las diferentes partes que ya dije cuáles son. ¿El examen de malabares es el que hicimos en clase? Sí, pero si en la parte de bosú está explicado, parte está explicado aquí, pero lo veremos más despacio. El miércoles tendréis toda la información. Sí, hay que añadir trucos y más cosas. Y Gonzalo, ¿el juego 1 no está aceptado en la columna? No, eso no es cierto. Todos los juegos están aceptados. Hay algunos que están aceptados el día 2 y otros el día 4, pero todos están aceptados. ¿Preguntas? Andrés. Sí. A ver, lo de los malabares, lo de la evaluación final, ya sí me ha quedado claro que es un vídeo haciendo lo que hicimos, pero sin lo del bosú. Pero con respecto a las progresiones de los entrenamientos, ¿cómo lo hacemos? O sea, un vídeo también entero sin pausa. No, no, vamos a ver. Aquí está especificado, pero lo voy a especificar más. Yo quiero, en la medida de lo posible, que todo lo grabéis en un solo vídeo. ¿Vale? En un solo vídeo, uno detrás de otro. Entonces, primero hacéis lanzamiento, después hacéis rebote y después vais haciendo las diferentes progresiones que yo diré. Ahora, y os lo pondré, igual que puse en la evaluación inicial de los malabares, no me acuerdo una parte, pues en la evaluación final os pondré una estructura para que la copiéis y peguéis. ¿De acuerdo? O sea, lo de los comentarios. Estos comentarios, pues que se ven aquí en la presentación, pues yo os pondré un comentario similar para que vosotros pongáis lo mismo. Y lo que estábamos hablando hoy es que estos pequeños enlaces son los que luego tendréis que poner con puntos temporales al vídeo de vuestro Google Drive. ¿De acuerdo? Y lo fundamental, un solo vídeo. Podéis poner más en el caso de que se vaya caído la cámara y ponéis dos. Pero no se te va a caer todas las veces la cámara. Entonces, si no os sale en tres, con mala suerte, y lo hacéis de nuevo y empezáis a grabarlo. Pero, pero vamos a ver. O sea, yo cojo y termino de hacer la evaluación final y justamente cuando acabo de hacer la evaluación final sin parar el vídeo, empiezo las progresiones que yo he hecho en mi entrenamiento. Sí. Ah, vale. O sea, que tengo que hacerlas todas seguidas, ¿no? Vale, en plan, hago una progresión y otro día me grabo haciendo otra progresión y así. No, nada, un solo vídeo para todo. Yo lo que quiero, eso ya os lo tengo, creo que he puesto aquí. Un vídeo con grabación horizontal sin montar, no sé, bueno, aquí está explicado eso más o menos, pero lo voy a poner más claro. Aquí esto que estoy subrayando, explico lo de eso y que no se deben de realizar montajes, etcétera, etcétera. Vale, y entonces a lo mejor en el vídeo de las progresiones puede que no me salga, o sea, que yo te he puesto en el formulario que lo he terminado, porque lo he terminado habiéndolo intentado, pero después, por ejemplo, en el vídeo puede que no me salga. ¿Sabes? ¿Cómo? No te he entendido bien. O sea, al tener que hacerlo todo seguido, a lo mejor puede que en un progresión no llegue a las 30, aunque yo ya te haya puesto en el formulario que llegue a poco. Vale, no pasa nada. En eso no hay ningún problema, porque te aseguro que se ve claramente cuando uno ha practicado malabar y cuando no. Vale. O sea, es que eso, cuando tú ves como, nada más que cuando lanzas y como las coges, tú ves, es que ha practicado, no ha practicado, eso es facilísimo. Los vídeos en eso sí que no engañan, se ve fácilmente. Una cosa, por favor, este vídeo, perdón, el formulario que pasa de lateralidad, por favor, pasárselo al otro grupo, que no sé si tendréis un chat, para que lo hagan también o que es que se me olvida pasarlo. Francisco, José, si no se tienen bien los tres puntos, vamos a ver. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible. La cuestión es que hay que hacer lo mejor posible las progresiones, hay que hacer la evaluación inicial, la evaluación final, presentar los diferentes documentos que están relacionados con ellas y haber hecho adecuadamente el seguimiento. Si alguna de las partes no la tenéis bien, pues os penalizará en la nota, eso es cierto. Y desde luego, si no lográis, si no tenéis un logro mínimo en las pruebas de lanzamiento y en las pruebas de rebote, pues es un poco, es un poco, ahí sí puede que tengáis que ir al examen final. Vaya, al examen extraordinario, perdón. Andrés, sí, 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 dime. Entonces, ¿debería grabar primero el mismo examen que hicimos al principio, después todas las progresiones y después todas las cosas que tú has hecho aparte? Eso lo tenéis escrito aquí. El examen será igual que el iniciar en la parte de suelo, más cada una de las progresiones que hayáis conseguido. No todos los pasos, solo el final. Y los trucos y floritud, etcétera, que queráis hacer. Ahí está escrito. ¿Y de los malabares, lo de la rueda o la ducha? Esos ya son avanzados. Si vosotros habéis hecho esa progresión, perfecto. ¿Eso dijiste que se eligían uno de los dos solos? Es que hay uno. Sí, 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 se elige uno de los dos. No hace falta hacer los dos porque normalmente los diestros y los zurdos, uno le va bien uno y a otro le va bien otro. Incluso a lo mejor no siendo diestro y zurdo, que uno por lo que sea funciona mejor con una mano que con otra. Y dos cosas. Una, Francisco Barroso, ánimo, que sí que los va a hacer bien. Yo te aseguro que te pones, y es que tú seguro que tienes una capacidad tremenda de hacerlo muy bien. Y sobre todo, ya los de rebote te salen seguros. Y los de lanzamiento es que por poco seguro que ya lo llevas bien. Otro comentario por ahí. Si te cansa un poco, un segundo, si te cansa en el vídeo. Pues si te cansa un poco no pasa nada, que tú te relajas y tal. Es que tú te puedes hacer la grabación el tiempo que quieras. Lo único es que tienes que subir el vídeo y luego me tendrás que poner puntualmente a cada uno de los sitios que llegas. Pero lo que quiero es que vagas del tirón, sin montaje y sin corte. ¿Vale? Es que eso da pie a cosas muy raras. ¿Y para qué vamos a ir a cosas raras? ¿André? Un segundo. Un segundo, Anu Castro. Si pensamos que va a ir mejor grabando en vertical o ver el espacio en casa, se puede. Es que normalmente en vertical no va tan bien. Va mucho mejor en horizontal. Porque aunque vosotros lo veáis bien en el ordenador, lo ideal es que hagáis una prueba y veáis cómo se ve luego el vídeo en vertical y en horizontal. Yo aseguro que separando un poco la cámara, en horizontal queda mucho mejor que en vertical. Antonio, Andrés, la parte de los trucos fluidos debe ir también sí o sí seguido y cuando intenta o esa parte puede no. No, quiero que vaya seguido todo. Para que veamos que lo hace en la misma sesión, que no hay ningún tipo de montaje. Ese es el tema. Venga, pregunta. Andrés. ¿Yo? Sí, sí, tú, el chico. Respecto a los tres vídeos de Máximo que hice por si se te cae la cámara o lo que sea, se refiere a que, por ejemplo, tú estás grabando y se te cae en un momento la cámara, paras el vídeo y empiezas a grabar por donde te has quedado o empiezas de nuevo a hacerlo todo? Empiezas a grabar por donde te has quedado. No, ese ejercicio, no sé en qué prueba estar, ya vamos a ver que sea, ese lo es de empezar desde el principio. O sea, si estás haciendo lanzamiento, cascada al lanzamiento y en ese momento se te va, como es la primera, pues ya empiezas el vídeo de nuevo. Pero si estás, o si es rebote o lo que sea, pero si estás ya en una más avanzada, lo que es que esa paras y empiezas de nuevo. Por ejemplo, que tú estás y no se te ha ocurrido atar el perro y el perro se te tira para ir a coger la pelota. Que pasa tu madre, un hermano, o donde tú estás hay una puerta y alguien te da con la puerta, no sé, cosas así que pueden pasar. Entonces, por eso te digo, ¿de acuerdo? O sea, que si estás ya, por ejemplo, terminando, llevas ya unos cuantos, lo paras, o sea, si se te cae, lo paras y en el siguiente vídeo empiezas por ahí. O sea, sigues por ahí, ¿no? Exactamente, en la progresión que sea desde el inicio. Yo empiezo de nuevo, ¿no? Sí. Andrés, una pregunta. En la parte de trucos o florituras y pones etc, etc, por ejemplo, hacerlo con otro tipo de bolas más grandes, por ejemplo, ¿lo consideras eso? Sí, eso, claro que sí, vamos a ver, eso para mí es lo que más me gusta. A mí, por ejemplo, te puede decir que si lo hubiésemos hecho en las sesiones, a mí me hubiese encantado, como en otra vídeo, que han hecho cosas por parejas, por tríos, haciendo mortales. Hay unos que lo hicieron con tres latas de colacao, otros que lo hacían con tres balones y luego con el talvero intentaban meter la canasta. Claro que sí, eso sí, otro tipo de cosas vale dentro de la floritura. ¿Sí? ¿Andrés, una pregunta? Vale, pues ya va a ser la última porque tengo que entrar a la teórica que a las 12 ya son las 12 y 1. Venga. Vale, si, por ejemplo, yo estoy terminando ahora las progresiones de rebote en suelo, si voy a empezar las cascadas, por ejemplo, si no consigo terminar y solo termino las progresiones en suelo, ¿me penaliza o no ha llegado hasta las progresiones de lanzamiento? Vamos a ver, si no hay, tienes que haber, o sea, ¿estás con las de rebote? Sí, estoy terminando. ¿Y no ha empezado aún lanzamiento? No, yo he empezado desde cero. En la que estés de lanzamiento, en la que estés de rebote, ve alternándola con lanzamiento ya, porque es que lo mínimo es que sepa hacer, lo mínimo es que sepa hacer algo de lanzamiento y algo de rebote. Lo que sí suele ocurrir es que en general el rebote es mucho más sencillo frente al lanzamiento que a veces suele estancarse más. Pero el rebote suele ser muy fácil aprenderlo. Sí, por eso, por eso, el rebote sí lo tengo más dominado. Bueno, entonces, me voy pasando al otro, pues si lo tienes dominado, venga. Andrés. Espérate, alguien ha preguntado que cómo se referencia un PDF. Pero si es que el PDF es un texto en el que tiene un autor, etcétera. Entonces, tú lo que tienes que buscar el autor es como si fuese un libro. El que sea ese formato así, da igual. Un libro que está en PDF o un documento que está en PDF. Tiene que haber autor, etcétera. Si no, es que es una cosa que no... Un anónimo que no saben de dónde lo has cogido. Es que, mira, yo puse el juego que yo quería, que era un juego antiguo, un juego tradicional. Y entonces, me salía un PDF de las primeras, de las primeras páginas que me salían. Me salía un PDF, me metí y ahí no aparecía ni autor ni nada. Simplemente aparecía el nombre del juego. Y bien, pero eso muchas veces, ese PDF, es que a lo mejor está vinculado a una página web o lo que sea. Y en esa página web sale el autor o sale en esa cosa. Y cómo encuentro yo la página web en la que está vinculado. Yo te voy a decir que tengo la respuesta a esa pregunta. Como yo sé que tú eres un chico muy organizado, cuando estabas viendo esa página web, copiaste el enlace e hiciste un pequeño comentario en documentos consultados. Entonces, ahí lo vas a encontrar. Porque lo hiciste así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón. No entendí bien. Sí. Tú tienes un archivo en Google Drive que es documentos consultados. Sí. Bien. Yo sé que eres muy organizado y entonces tú, cuando estabas consultando estas páginas de internet, copiaste el enlace y lo pusiste en documentos consultados y debajo hiciste un pequeño comentario diciendo este es de donde yo he sacado el PDF, etcétera, etcétera. Ahí lo vas a encontrar. Claro, lo que pasa es que no me sale ni el autor, ni la fecha, ni nada. Ni la página web. Simplemente me aparece el PDF, directamente el enlace me redirige al PDF. No me aparece ni página, ni blog, ni nada. Pues, de todas formas, pues yo lo que te diría es que haga un truco muy viejo, que es que copie el primer párrafo y lo mande a Google a ver quién te dice que es el autor. ¿De acuerdo? Bueno. Julia Casa, ya es la última pregunta porque paso a la teórica, que no sé si es con vosotros, que tengo teórica con el grupo B, creo. Si me quedo estancada en los lanzamientos más o menos avanzo, pero no llego a los 25, ¿me grabo para el vídeo de evaluación? Sí. Julia, grábate con lo que hayas llegado. Esos son muy pocas. Julia, espero que ya haya hecho antes la de rebote. Ya voy a cortar y si os digo, por favor, que pongáis el formulario de lateralidad en el grupo para que todos lo hagan, tanto lo del grupo anterior que es que se me olvida. ¿De acuerdo? ¿La tutoría? ¿Cómo, perdona? ¿Las tutorías? ¿Qué horas tenía? Pues diferente ahora, pero si es para quedar, mándame un mensaje a través del correo, a través de... Vale, vale. Para quedar esta tarde o mañana, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Vale, pues ahora voy a la teórica que es del C y ya está, voy a cerrar esto. Pues nada, hasta el próximo día. Gracias.